Acabamos de llegar a San Pedro Mártir, que es una reserva natural increíble. Como pueden ver, estamos más o menos a 4 grados. ¿Te vas a caer, güey? Vamos a resguardarnos aquí poquito porque, ¿en serio? Ok, creo que no se alcanzó a ver, pero hay un viento terrible. Esto no... Te dije, güey, cerca de los monos de nieve va a haber cosas que... De hecho, no sé qué tan buena idea es de que estemos aquí. Ve, 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 ve. No mames, ¿se ve en cámara? ¡Voy, voy, 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 voy! Creo que es momento, güey. Güey, creo que... ¡No mames, güey! ¿Qué es esto, güey? ¿No mames? Es una granada, güey. Encontramos el mejor tesoro de la historia, güey. Sí, es. Hola, ¿qué tal? Yo soy Vanas. Bienvenidos al segundo capítulo de Buscando Tesoros. En este momento me encuentro en una carretera a punto de salir directamente a uno de los lugares más oscuros del mundo. Estoy muy emocionado, dicen que está nevando muchísimo. Así que ya saben, si este segundo capítulo llega a 100,000 likes, me voy al lugar que ustedes más comenten en los comentarios. ¿Cómo les parece si me voy a Colombia, o a Argentina, o a Ecuador, o a dónde? China. ¿A China? China, Perú. Dejen en los comentarios. Saben que aquí cumplimos. Y pues nada, acompáñenme a Buscar Tesoros en la Nieve. Bueno, pues después de un rato, aproximadamente unas seis horas, ya estamos aquí en un rancho que rentamos para llegar. Y de aquí nos vamos a donde está nevado. Y pues bueno, les quiero enseñar, enseñar lo bonito que está. Y bueno, también quiero enseñarles algo bastante interesante. El severo outfit del buen Guyen. ¿Ok? Y su gran baile. El outfit del día. ¿Ok? Hace el outfit del día. El outfit del día. Por favor, dejen en los comentarios, del 1 al 10, cómo les parece el outfit del señor. Entonces, está muy bonito. Vamos a pasar aquí el día. Vamos a buscar tesoros. Y pues nada, acompáñenme amigos. Cagadero. No, yo ya no lo he comido. Y vean, con tenedor. Oigan, antes de continuar, como les mencioné en el capítulo anterior. Lo que puede ser, es que pueda llevarme el cassette y lo podamos limpiar. Y a ver si en otro aparato se puede reproducir. Vamos a escuchar si es que tenía algo grabado la grabadora. Así que, acompáñenme. Como pueden observar, aquí está la grabadora que encontramos ahí por el área 51. Está, pues, tal cual la encontramos. Y, sinceramente, no creo que tenga nada grabado. Pero ahorita lo escuchamos. Antes de escucharlo, aquí tenemos ya el estereo. Ahorita, antes de eso, quiero recordarles que vean nada más lo que tengo aquí. Es el póster del área 51 firmado. Está firmado por varios ex-integrantes de aquel team. Este, o sea, de verdad, casi todos. Pero como no llegamos a la meta de los 100.000 likes en ese video, pues, vamos a volver a hacerlo aquí. Si este capítulo, segundo, llega a 70.000 likes, lo sorteamos. Entre toda la gente que comenta acá abajo. Así que, solamente tienen que darle like y comentar. Va. Entonces, bueno, pues, llegó el momento de, a ver si trae algo. Sería bueno que fuera como un cassette de música o algo así. Sería muy bueno. Perdónenme, pero no sé cómo usar mucho esto. ¿Cómo se lo hago? En el segundo botón, de izquierda a derecha. O sea, sí me tocó esto, pero pues, hace muchos años. El revés. Estoy quedando como un idiota. Ah, al revés. La cintita va hacia abajo. Ah, ok. Así. ¿Le tengo que regresar o por favor? Sí. Es el, este. Ajá, ese, este. Sí, esta no sirve ya. Esta tenía como tierra adentro. Esto ya no sirve. Así que ya se puede abrir. Lo que se me hace muy raro es esto es como... Alguien le marcó como unos números acá. Siento que alguien nos está jugando una broma. O alguien fue y lo enterró y quería que alguien lo encontrara después. No sé. Pero pues, está chida. Es más, la voy a guardar, güey. La voy a poner ahí como un adornito, ¿no? Está cool. ¿Eso es lo que tiene grabado? Güey, está muy bizarro, güey. O que estuviera floja en la cinta, pero no, no. Ok, ya sé qué hacer. Voy a subir toda la grabación a mi canal de videojuegos que se está apareciendo por acá abajito. Así como un video de que lo que se escuchó en la cinta. Y ya si ustedes escuchan algo, pues ahí, ayúdenme. Porque yo lo que siento es que alguien grabó algo y lo escondió. Bueno, en conclusión, yo creo que está muy raro. Sobre todo por el lugar en donde lo encontramos. Yo lo que supongo es que alguien fue a esconder estas cosas. Quiere jugarle una broma a alguien. No sé. Esa es mi conclusión. Pero les repito, voy a subir toda la grabación a mi canal de videojuegos. Y ayúdenme a descifrar qué carajos acabamos de escuchar. Continuamos con este capítulo. Bueno, amigos, pues en este momento acabamos de llegar a San Pedro Mártir. Que es una reserva natural increíble. Como pueden ver, estamos rodeados de nieve. Es bellísimo este paisaje. Entonces me emociona mucho. Aquí vienen muchos turistas. Entonces seguramente es muy probable que podamos encontrar varias cosas. Espero no irnos con las manos vacías. Y bueno, como en el capítulo anterior les pedí qué nombre le íbamos a poner. Ay, uy, uy. Está muy resbaloso. Les pedí qué nombre le pondríamos acá a nuestro fiel compañero detector de metal. Elegimos totalmente al azar. Elegimos cinco nombres. Y luego el que más nos gustó fue Metality. Porque suena como a Fatality. Le da como poder. ¿No? Entonces, me gusta. Entonces, pues conozcan a Metality. Así que bueno, vamos a estar unas cuantas horas por aquí. Me van a acompañar. Es un paisaje precioso. Así que, pues vamos a ver qué tesoros encontramos. Mira, yo creo que nos vamos yendo como a donde hay más pisadas. Y seguramente, o sea, lo más probable es que se le haya caído algo a alguien. Aquí sí tengo fe. Tengo fe de encontrar algo, eh. Cruje bien chido. ¿Se escuchará en micrófono? Mira. Uy, güey. Ok. Está bueno. Está bastante blandita. Mira, hay muchas pisadas. Por acá, por acá yo creo que encontramos algo. No mames. Güey. Ok. Wow. 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 Ok. Esto no sonó. Esto no sonó. Pero está terrible. Es una reserva natural preciosa. Y la gente puerca viene y tira su basura. Qué horror. Afortunadamente no hay mucha basura, pero sí, qué tristeza, ¿no? Qué tristeza encontrar. Vean el paisaje tan hermoso y basura. Qué triste, ¿eh? Muy mal, chavos. Ok, amigos. Pues de donde empezamos. Ya estamos como que serán unos 100 metros más alejados. Más o menos 100 metros. Cada vez nos estamos metiendo más al bosque. ¿Me hielgo? Como que aquí sonó. Como que sí. Nos estamos alejando un poquito más, pero como que aquí todavía hay muchas pisadas y todo ese rollo. De hecho, por seguridad, les quiero contar, por seguridad traemos un radio. Y se quedó el buen guyen allá en la camioneta, por si cualquier cosa. Siempre es bueno prevenir, amigos. Siempre es bueno prevenir. Aquí yo escuché que sonó algo. Mira, está sonando, güey. Vamos por acá. Uy, la nieve es más fácil de escarabar, güey. Creo que eso era de invertir en otra pala. Sí, creo que tienes toda la razón. Creo que es momento de comprar otra pala, carnal. Oye, por cierto, güey. Ya le pusimos nombre al detector de metal, pero a nuestro fiel compañera la pala no tiene nombre. Así que ya saben, chicos. Dejen en los comentarios cómo se va a llamar nuestra fiel compañera Palita. O sea, no se va a llamar Palita, ¿no? Pero sí era acá, ¿no? Sí. No mames. No seas mamón, güey. No, se va a romper la pala, güey. Está muy duro. A ver. A ver, güey. Más fácil, güey. Oye, mi duda es si aquí siempre está nevado, güey. Estuvimos viendo en la camioneta. Según la camioneta estábamos más o menos a 4 grados. ¿Grados centígrados qué? Centígrados. Lo cual está bastante frío. Yo creo que ahorita de tanto estarmos moviendo, pues ya está, ya no me está tanto frío. Está medio, estoy sudando. Aquí hay algo. Mira, pues es que... Mira, aquí se está sonando. Te dije, güey. Cerca de los monos de mí va a haber cosas, güey. A ver. Mira, mira. ¿Dónde era? Aquí hay algo, güey. A huevo. O sea, dale. Sin miedo a ensuciarse. ¡Ay, cabrón! Y a caerse. Casi me mato, güey. Güey, si está muy resbaloso, güey. Ok. Va. Venga, ya. Sí, acá va a estar algo, güey. Acá va a haber algo, güey. Vamos. Venga, empecemos bien hoy, papi. Empecemos bien, güey. No, a ver esto, pues. Ah, pues igual era la piedra, güey. Como una piedra, güey. No, pero... No, las piedras no suenan. Tanto. Güey, ya, 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 ya. Ya, mira. ¿Qué? Mira, güey. ¿Qué es eso? ¿Lo viste? ¿Es un fierrito? No. Es una moneda, güey. A huevo. A ver. Mira nada más. ¿Dónde, dónde, dónde? 10 pesos. ¿Y se ven? Como que la nieve la limpió, eh. Güey, ha de haber más monedas por acá, güey. A verla. ¿Es nueva o es...? A ver, ¿de qué año es? Sí, 2018, güey. Alguien se le cayó. Ahí está, 2018. Si alguien necesita esa moneda. Y si hay una moneda, puede ser que haya más dinero, güey. A huevo. Que te digan si alguien se le cayó. Dejen en los comentarios si ustedes vinieron aquí a San Pedro y se los cae en 10 pesos. Se los vamos a devolver. Este, güey, a huevo. Pues bueno. Oigan, por cierto, entrar aquí vale 72 pesos, lo cual me parece muy bien porque está muy bien conservado y eso es lo que cobran, lo usan en mantener este rollo y todo. Entonces, me parece perfecto. Entonces, nos costó 72, encontramos 10. Es un buen descuentito. Igual acá hay más baro, güey. Güey, ¿sabes qué es lo que me está preocupando? ¿Qué, güey? La lluvia, güey, que está cayendo agüita. Sí, ya está. Creo que le llaman aguaníbe, güey. Como aguaníbe, ¿no? Sí, ajá. Y de hecho, ya se está medio oscureciendo. Bueno, o sea, no es porque esté... De hecho, es muy temprano todavía. ¿Qué horas son? No hay señal, güey. Vamos sin señal. Pues no hables, nomás dime qué hora es. Pues sí, va. Me voy a marcar a ver. Mi amor, ¿qué hora es? Son las 3 de la tarde ya. 3 de la tarde, ok, ok. Ok, y ya está medio oscurito. Yo creo que es por... Pues no sé. No sé qué tenga que ver. Es que, ¿cómo le mencionan a este lugar? ¿El lugar más qué? Ah. Ahí te va. Este, o sea, si lo buscan en internet, es uno de los lugares más oscuros del mundo. Entonces, igual es porque oscurece más temprano, ¿puede ser? Puede ser. Porque mira, ya está cayendo aguaníbe. Está bastante gris el cielo. Me preocupa, güey. Me preocupa que nos quedemos sin luz y no tenemos... Bueno, en la interna se traemos, ¿no? Sí, se traemos. Va, perfecto. Verga, güey. ¿Puedo tomar una foto por acá, güey? Sí, voy. Está muy, muy perro, güey. ¿Estás bien? Sí. Pues igual déjala ahí con una piedra, ¿no? Sí, güey. A ti también. Está bien peligroso, güey. Oye, ¿y si hago una bola de nieve y la dejo caer? ¿Crees que vaya haciéndose más grande? Mira, desde allá arriba, güey. Güey, o sea, no tiene nada que ver con buscando tesoros, pero... Está bueno, ¿no? Vamos calándole, güey. O sea, no sé qué tanto se necesite de altura para hacer una bola de nieve gigante, pero... Vamos aquí ya también a... ¿cómo se dice? Buscando teorías, ¿no? Entonces, a ver, vamos dejando esto por un momento y vamos a... A reírnos un rato, güey. Hijo de su madre, güey. ¡Ay, cabrón! ¡Ay, güey! O ruedas la pelota de nieve o ruedas tú. Espera algo rueda. Ojalá no sea yo. Ojalá. Ok, nueva sección en Buscando Tesoros. Buscando teorías. No es muy grande la bola, no sé si se ve hasta allá, pero ahí les va. Ojo, ahí va. Fail. Otra oportunidad. Ahí va, está bien frío, güey. Ahí te la hacéis de este lado. Sí, man. Sí, eso intenté, pero... Va, ¿listo? Va. Ahí te voy. Dale. Va. Interesante. ¿Creció? Voy a ver. A ver. Buscando teorías. Ok. No, de hecho se redujo. Estaba un poquito más grande. Sí. Creo que pudimos haber causado una avalancha. Qué bueno que no. Así que, bueno, dejemos esto. ¿Y el detector? Ahí, güey, el detector. A ver. ¡Woo! Madre, güey, creo que ya nos adentramos bastante al bosque, güey. ¿Qué serán? Ya unos 300 metros. Yo creo que más, un poco más. Ya se me fue el rollo de... por andar aquí jugando. De hecho, me tomé unas fotos bastante buenas. Vayan a mi Instagram a verlas. Fotazas, eh. Mi querido Mulgado. Además de todo, buen fotógrafo, buen fotógrafo. Entonces, ahí, güey. ¿Saben qué? O sea, me están mojando los calcetines. Cañón, cañón. O sea, me metió por dentro. Pero no importa. Aquí nos rifamos. Y si rifarse significa un griponón, no hay pedo. Con que sea un buen video para ustedes. ¡Ay! ¡Qué pedo! ¡Ay, güey! ¡Qué pedo! Ok, comenten aguas vanas. Si vieron como casi me parto la madre. Ok. Continuamos. Acá, acá arriba está poca madre, güey. Y, además, vi que hay como una especie de fogata. Lo cual significa que ahí también hubo gente. Entonces, puede ser que encontremos algo, ¿no? Llevamos 10 pesitos arriba. Entonces, esto pinta bien. Esto pinta bien. ¡Uf! Madre, güey. Se entierran los zapatos, horrible. Se entierran cañón, güey. Ok. Ahora sí no tengo ni la menor idea. Ya no veo la carretera donde dejamos la camioneta. No sé si tenga señal todavía al radio. ¿Y sabes qué, güey? No sé si grabamos esto o no, pero me está haciendo pipí. Este. Chale. Voy a voltearme por el otro lado. Ok. Pues sí, me va a tocar hacer aquí un arbolito. Ok. En mi arbolito. Aquí se ve bien bonito, güey. Pero bueno. Está cayendo bastante agua-nieve. Suena como agua-chile. Qué rico un agua-chile. Ok. Vamos a refugiarnos poquito porque me preocupa la cámara. Que no se nos vaya a mojar y todo el equipo, güey. Y no sé si... Bueno, esto sí es anti-agua. Pero... Mira. Igual ahí. Sí cabe... No, no creo que quepamos, güey. A ver, hay que calar. Oye, qué bonito está aquí, güey. Ok. Casi no hay gente, así que... ¿Cómo ves si guardamos poquito la cámara? Para que no se vaya a mojar y no se vaya a dañar. Y seguimos grabando con el celular. Porque acá... Acá nos rifamos, güey. Lluvia, fuego, trueno, lo que sea. Vamos a seguir buscando tesoros. Porque acá no nos rajamos. A menos que estemos en calar el 51 y nos dé un poco de miedo. Porque ya vi sus comentarios que sí. Me dijeron... Tienes que ser más valiente. Pues miren. Aquí estamos. Siendo valientes. Pero hay que guardar la cámara. Ok. A ver si qué, güey. Esto de la lluvia... Está volviendo más resbaloso. Ajá, güey. Ay, cómo. ¿Te vas a caer, güey? No. Vale. ¿Cómo que nomás 10 pesos nos vamos a encontrar hoy, güey? No, cuál. No, güey. Ay, jodos. Bajó mucho la temperatura, güey. Está helando. Ahora sí está helando, güey. Está muy frío. Y esta lluvia... No sé si se ve en cámara, pero está lloviendo. Como... Es como una chispeada, pero... De esas que te empapa, güey. Ve mis botas, güey. Eran grises. Y mojadas. ¿Qué se escucha, güey? ¿Aire o... No sé, güey. Lluvia. O viene un tormentón. Si nos agarra el tormentón aquí... No se ve para allá, güey. Mira. ¿Sabes qué, güey? No, güey. Antes de alejarnos mucho de la cámara, más bien yo digo que sigamos nuestras huellas. ¿Vamos por ella? Y vamos por la cámara y nos resguardamos un rato porque se ve que se ve que va a caer un tormentón, güey. Ok. Sí, güey. Hay que agarrarlo en la mochila para taparla. Ok. Ok. Esto de seguir nuestras huellas, como que sí funcionó. Ya. Ya. Si era aquí, güey. Si era aquí. Oye, güey. ¿Qué va tú? Cállate. Miren, pues sí sirvió también el detector, miren. ¿Dónde está la cámara? ¿Dónde está? Sí. Ya, güey. Digo que ahora sí vamos a refugiarnos un poquito en el carro, ¿no? Ok. Porque sí, está cañón. Nos va a agarrar aquí. Nos vamos a congelar, hermano. ¿Viste, güey, güey? Güey, guau. Casi te grabó como te matas, güey. Ok. Vamos a proteger a la niña. Sí, no, no, no. ¿Qué quiere decir? Eso es de Celeste, así que no hay problema. Ok. Saludos, mi amor. Si estás viendo esto, salvaste la cámara. Debes ser una héroe. Ok. Listo. Cámara resguardada. Vamos, espérate. Vamos a regreso. Güey, no lo grabé. Ay, güey. No lo grabé, güey. No lo grabé, güey. No grabé cómo te caíste, güey. No lo grabé, güey. No lo grabaste. Estaba haciéndole así, güey. Ay, güey. Ay, güey. Ay, güey. Ay, güey. Está helando. Está muy mal esto. Ay, güey. Ok. Vamos a resguardarnos aquí poquito porque, ¿en serio? Ok. Creo que no se alcanza a ver, pero hay un viento terrible. Esto no puede estar ahí. Vamos a resguardarnos aquí un ratito. Y ahorita le seguimos. Uy, tengo mucho frío, güey. Demasiado. Uy, el vidrio. Sí, ya no vas. Ok. Todo bien, todo bien. ¿No se alcanza a ver en la cámara? Qué hermoso, güey. Está muy bonito este lugar. Sí, hay que respetar, hay que respetarlo. Hay que respetar a toda la fauna, amigos. Chicos, si vienen a este tipo de reservas naturales, por favor, cuídenlas. Hoy, hoy. Es que... Ve cómo se ve. No sé qué veas. Son ya las 6 de la tarde. Hijo de su madre. Madre. Y se bajó la temperatura. O sea, no sé a cuánto estamos. Seguramente estamos a menos algo. Sí, güey. Sí se bajó muchísimo. Pero ahora sí, después de esperar un ratito ahí en el carro, no me quiero ir nada más con 10 pesos. Y como les comentaba, vi que hay como una especie de fogata, como asador. De hecho, aquí hay marca, güey. Sí, güey. Aquí hay marca, es como los carros. Nada más, aguas, güey, porque sí está muy resbaloso. Sí, ya me caí una vez, no me quiero que... Y mira, se ve como neblina, güey. Se ve como neblina. Aguas, no te vas a caer, güey. No. Esto es como una zona camping. Por la temperatura, por la lluvia, obviamente ahorita no hay nadie acampando. Sería una muy mala idea. De hecho, no sé qué tan buena idea, sé que estemos aquí. Pero estamos comprometidos, amigos. ¿Hay algo? No. Eso no, pero... A ver. Ah, una corcholata, güey. Bueno. Corcholata es corcholata. Bueno, ¿no se se ve? ¿No se se ve? ¿No se se ve? Se ve la corcholata. Ah, pero... Sí. Sí, estamos bajo tantos grados. Sí, sí, seguramente no tenemos ahorita cómo ver la temperatura. No tenemos señal. No tenemos nada. Tus manos. Las manos están... Tan rojas. Ve esto, güey. Está quemando las manos. Mala idea no traer guantes, pero bueno. Aquí nos vamos a rifar, güey. Corcholata, ¿ok? Estás muerto. Güey, escucha, escucha. ¿Qué pedo que es eso, güey? Ve, 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 ve. No mames. ¿Se ve en cámara? Güey, 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 güey. Güey. Creo que es momento de... Güey, creo que es... No mames. Ok, güey. No, nos rifamos, güey. Yo creo que todavía podemos, güey. Todavía podemos. Nos quedan... No mames, ven para allá, güey. Guau. Ok. Yo digo que sí nos queda como un poquito de luz todavía, güey. ¿Qué onda? ¿Nos seguimos rifando? ¿Seguimos buscando por acá o qué? ¿Dando el tope? Vale, dale, dale. Pues por aquí veo pura basura, puras corcholatas. Así que, pues, vamos a alejarnos un poquito. Sigue siendo zona de acampar, así que... O sea, estoy casi seguro que algo debemos encontrar por aquí. Me tengo confianza, me tengo confianza. Mira, güey. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Encontramos el mejor tesoro de la historia, güey. ¿Qué es? Mira, güey. ¡Uy, güey! ¡Uy, güey, fría! Una chera bien fría, güey. ¡Jalo! Uy, está, pero... Pero como se debe de tomar una cerveza, ¿eh? Güey, ya, vámonos, güey. Ahora sí, ya, güey. Severo. A ver, debe de haber más, güey. Oye, qué buena idea, ¿eh? Se vinieron a pistear y la enterraron en la nieve. Qué buena idea. Clavaron... Güey, pues claro. Súper heladita. ¿No vamos a ir más? ¿Seree muy tonto venir a la nieve? Sí, no. Pero hay más, güey. Bueno, debe... ¿O no? ¿Qué es esto? No, es como un árbol. ¿Se la aventó? No, sí. ¿Hay más, no? No, pues ya, güey, ya. Ahora sí, es el mejor capítulo de Buscando Tesoros de la historia, papá. ¿Qué mejor tesoro que una chelita? Chicos que son menores de edad, no tomen, por favor. Esto solo lo podemos hacer los adultos. Ay, pues está súper fría, güey. Pues... ¿Para la noche? ¿Para el ratito, no? Jalo. Entonces, bueno. Diez pesos, una chela. Nos falta que lleguen las popitas. A ver si hay unas popitas, a ver, vente. De verdad, digo, yo sé que no pueden verlo en cámara, pero la temperatura está terrible. Pero... Un último enfoconcito, compadre. ¿Te rifas? Ya, tu último. Va, va, va. Venga, venga. Igual nomás aquí en este perímetro, güey. Y ya. Ya, ya tenemos la chela. Creo que nos vamos contentos. Contentos con los tesoros del día de hoy. Ok. No, güey. Aquí se dio algo. A ver. Ojalá sea otra chela, güey. Ojalá sea otra chela y ya nos vamos a dar una, compadre. Así es. Venga. No mames, güey. ¿Qué es? ¿Qué es esto, güey? No mames. A ver. Güey, no mames. Es una granada, güey. A ver, aguanto, creo que hay más cosas, güey. No mames. A ver, güey, aquí va a haber más cosas, güey. A ver, ¿qué es esto? Está como intacta, güey. Sí, güey. ¿Qué? Igual acá hay más cosas, güey. Pues ya ves que como acá están acampando. Ajá. Sí, son las cosas de camping. ¿Pero qué es? Ah, qué chingón, güey. Sí, güey, qué chingón, güey. No sé si sirva todavía. Es una brújula, güey. Muy empañada y todo, pero mira. Perfecto, como anillo al dedo, papá. Güey, qué chingón, güey. A ver, güey. O sea, no creo que valga mucho. Pero está poca madre, güey. Está de huevos. Nos puede servir a nosotros. A ver, deja ver si sirve. A ver, a ver, a ver. Creo que ya no sirve. No, sí. El norte es para... Allá. Hasta el norte. Allá, creo. Ok. ¿Tiene sentido que encontremos una brújula? Porque aquí es una de acampar, güey. ¿Poca madre? Sí. ¿Qué más habrá, güey? ¿Qué más usan los que acampan? Yo no acampo mucho. Brújulas, chelas. ¿Por qué más queremos? Ya tenemos una brújula y chelas. Ya se armó, güey. Si nos perdemos, no la brújula. Y si aún así, tampoco nos... Y si no, pues, si nos perdemos, pues está la chela. No, güey. ¿Sabes qué? Mira. No sé qué opinas. Yo me voy muy contento el día de hoy. Ya. No sé si es de noche. No entiendo nada, güey. Son como las seis y cacho, ¿no? Ya son como las siete, güey. Ajá, ahora son las siete. Este... Pues vamos a ver qué. ¿Encontramos el recuento? Vamos. Me voy feliz. Con una buena travesía. Mojado. Me voy contento. ¿Dónde está Metallici? Me voy muy mojado, eso sí. Y espero el griponón que me va a dar mañana haya valido la pena, güey. Así que vamos, vamos al recuento. ¡Huevo! Estoy feliz. Ok, bueno, pues esto es el resultado de todas las horas que estuvimos ahí en la nieve el día de hoy. Me voy contento. Creo que estuvo más que el resultado, creo que la experiencia estuvo muy divertida, estuvo muy padre. Todo lo que nos pasaron, los animalitos que vimos, estuvo muy padre. Creo que eso es lo padre de esto, de buscar tesoros. No solo el hecho de lo que encontramos, sino la experiencia. Entonces, corcholatas, que igual no las traje, porque pues sí las encontramos, pero no tienen valor, por supuesto. La moneda de 10 pesos, que claramente, pues, van a ser convertidas seguramente en unas papitas o algo así. No sé. No, creo que ya no me alcanzan las papitas con esto. Bueno, vamos a mencionar otra vez la cerveza, que fue una grata sorpresa, un grato tesoro. Me alegro, me alegro el momento. Seguramente ahorita nos lo vamos a echar. Entonces, este, bueno, fue una cervecita, nunca está de más. Bueno, si no tienen más de 18 años, no tomen, y si toman, no manejen. Muchas gracias. Y bueno, esto, esto sí, esto creo que sí se llevó el video del día de hoy. Que es una brújula, nunca había tenido una brújula en mi vida. No creo que realmente tenga mucho valor, pero igual está padre. Está padre, pues, que me encontré una brújula en medio de un bosque nevado, ¿no? Entonces, está padre. Ya entendí, hace rato no la sabía usar, esto me tapaba, pero aquí está. Sí, sí, sirve. Está un poquito como inundada, llena de agua por dentro, pero pues funciona. Entonces, está chido, ¿no? Entonces vamos agregándola a nuestros objetos para la siguiente aventura, cuando vayamos a buscar. Solo recuerden darle like a este video. 100 mil y nos lanzamos a otro país. Es lo único que les voy a decir. Si este video llega a 100 mil likes, nos lanzamos al país. ¿Qué más? Dejen en los comentarios. Y nada, yo soy Vanas. Recuerden seguirme en mis redes sociales, suscribirse al canal para más videos de este tipo o de los otros tipos que les gusten. Y nada, nos vemos a la próxima. Bye.